Hola de nuevo chicas y chicos. Comenzamos hoy un nuevo tema correspondiente al área de producción de la empresa. En esta sesión vamos a hablar de los distintos conceptos de producción y del proceso productivo. ¿Qué entendemos por producir? Pues bien, se trata de crear o aumentar la utilidad de bienes para poder satisfacer necesidades humanas. Por tanto, producir no es sólo fabricar productos, sino que también es crear o proporcionar servicios. Hay tres formas de estudiar el concepto de producción que podéis ver aquí. Si pensamos en la producción en sentido económico, es la actividad que realiza un agente económico y según el cual crea algo que tiene valor y que puede ser vendido. Si pensamos en la producción en sentido técnico, es la actividad que mediante la cual la empresa transforma unos elementos de entrada o también denominados inputs en elementos de salida o también denominados outputs. Y finalmente, la producción como resultado de un proceso es la cantidad de elementos de salida o outputs que se obtienen durante un periodo de tiempo determinado. ¿Y qué es el proceso productivo? Pues no es otra cosa que la secuencia de actividades que se realizan para elaborar un producto o servicio. Como veis en esta tabla, podemos estudiar distintos tipos de procesos productivos. Si pensamos en la intensidad de la mano de obra, tenemos producción manual, que es aquella en la cual no participa para nada la maquinaria, la producción artesanal, completamente con mano de obra. Tendríamos la producción mecanizada, en la cual participa tanto la mano de obra como maquinaria, casi por partes iguales. Y finalmente tenemos una producción automatizada en la cual fundamentalmente la actividad se realiza con maquinaria y la mano de obra participa en tareas de supervisión fundamentalmente. Si pensamos en la extensión temporal, podemos clasificar en producción continua aquella que se realiza sin interrupciones, como pueden ser hospitales o la producción de electricidad. Y también tenemos la producción intermitente, que es aquella que no necesita una continuidad en el tiempo, como puede ser la construcción de un edificio o educación, por ejemplo. Si pensamos en la diferenciación del producto, tenemos producción simple, que es aquella en la cual se produce un único producto homogéneo, un ejemplo podría ser la producción de cemento o de trigo. Y tenemos la producción múltiple, que es la más común, en la cual los productos son muy diversos y se diferencian perfectamente, como puede ser, por ejemplo, la fabricación de ropa. Si pensamos en la configuración del proceso, tenemos producción por proceso, en el cual el bien, ese que se está transformando, pasa por distintas secciones o procesos, como puede ser la industria automovilística, que el elemento en fabricación va moviéndose de un proceso productivo a otro. Y también tenemos la producción en posición fija, en la cual el bien no se mueve, sino que es la mano de obra la que se mueve, como puede ser la fabricación de un edificio, la construcción de un edificio. Y finalmente, podemos pensar en el proceso productivo según la forma de satisfacer la demanda. Tenemos la producción para almacén, en la cual la empresa decide qué se fabrica, cuánto se fabrica y cómo. Podremos pensar, por ejemplo, en la fabricación de bebidas, la producción de bebidas, que se fabrica a grandes cantidades para tenerlas almacenadas para la venta. Y por último, tenemos la producción bajo pedido, en la cual se fabrica expresamente bajo la solicitud de un cliente, como podrían ser, por ejemplo, los muebles de una cocina a medida. Se fabrica todo a medida y bajo pedido. Bueno, pues lo dejamos aquí por ahí. Ha sido una sesión muy breve. Espero vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias por ver el video.